Participá del 30º Congreso de Derecho Procesal 2019. Nuevos sistemas de litigación. Formá parte de simulacros de juicio por jurado, debates, paneles temáticos, conferencias magistrales. Escuchá a invitados nacionales e internacionales. Participá de paneles de inteligencia artificial y neurociencia, control de convencionalidad, argumentación jurídica, con la participación de reconocidos exponentes. Este 12, 13 y 14 de septiembre en San Juan. Inscribite en www.congresodederechoprocesal2019.com Organizan Corte de Justicia San Juan y Asociación Argentina de Derecho Procesal. Auspician Rubinsal Coulsoni y Gobierno de San Juan.